Desde hace dos años inició la construcción de la parroquia Cristo Rey de Balcones de la Frontera y desde entonces la comunidad se ha solidarizado para cristalizar esta obra y que la comunidad del sector cuente con su propia parroquia. Ahora nuevamente esperan que en unión y participación toda la comunidad de Pialeña se solidarice la segunda Radio Teletón que se desarrollará este sábado 2 de diciembre. Gracias hijos, sí, con mucho amor, con mucho entusiasmo. En comunión y en participación estamos programando y organizando esta segunda Radio Teletón pro techo y pro ventanas de nuestro templo parroquial de Cristo Rey. Entonces estamos en este proceso porque todo exige una disciplina, una constancia y una buena organización para que la Radio Teletón que vamos a hacer en la Casa de la Cultura, en el Teatro de la Casa de la Cultura de Piales, sea un verdadero éxito y esta Radio Teletón está programada para el día sábado 2 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El párroco y todos los feligreses de Cristo Rey invitan a la comunidad para que en esta Navidad le regalen a la parroquia la ayuda y colaboración para continuar con la obra de construcción y adecuación, vinculándose especialmente en la segunda Radio Teletón.